De inmediato vamos a revisar información de último minuto, nos las comenta Jessica, contigo. Así es, Laudelino, es que hasta el momento el almirante en jefe Remigio Ceballos, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tuitó aproximadamente 30 minutos sobre los últimos resultados de la operación Guaica y Puro. Y para eso vamos a revisar la red social Twitter y en la cuenta del ministro, arroba ceballos y chazo, ya lo tienen ustedes en pantalla, dice lo siguiente. Se mantiene activa la operación Indio Guaica y Puro 2-2022 en el estado Aragua. Con nuevas detenciones y tras enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias El Coqui. Carlos Luis Rebete con cédula de identidad 14 millones 388 022. Seguimos tras la búsqueda de sus cómplices y adjunta dos fotografías de esta operación Indio Guaica y Puro. Nosotros acá vamos a estar atentos a las próximas declaraciones que realice el ministro. Gracias.